Hola, ¿qué tal? Soy el Padre Reynaldo Suárez. Este es El Pan de Cada Día, un canal dedicado a subir diariamente videos en claro evangelio para alimentar tu vida. Suscríbete a este canal para que sigas recibiendo diariamente este nutriente espiritual. Y El Pan de Hoy es Te Reto a Cuidar. ¡Bienvenidos! Reto 35. Hoy es 19 de marzo y estamos celebrando la gran solemnidad de San José, el esposo de la Santísima Virgen María. Te estoy retando. Te reto para que al igual que San José, cuides a las demás personas. Aquí no estamos ni para enfermar a las personas. Aquí tú no estás para perjudicar a las personas. Aquí estás para que entre todos nos ayudemos, nos cuidemos, nos protejamos, poder darle al otro una calidad de vida. Por eso, al igual que San José, te reto a cuidar. Te reto a ser obediente a la palabra del Señor. Te reto, además de ser obediente, a ser diligente. Es decir, no solamente escucha la palabra de Dios, sino que también hay que ponernos en acción. Te reto, al igual que San José, a cuidar tu propia vida, a cuidar la vida de otras personas, a cuidar la vida de tu papá, de tu mamá, de tus hijos, de tu pareja, de tu equipo de trabajo. Cuida a tus clientes, cuida a tus usuarios, cuida a tus peligreses. Es muy importante siempre ser como San José, aprender el cuidado del otro. Piénsalo. Atrévete a ser diferente como Jesús, que tengas un lindo día y suscríbete a este canal para que sigas recibiendo diariamente este nutriente espiritual. Comparte este video con tus amigos, quizás alguien lo pueda necesitar. Mañana te espero. Te quiero mucho. Chao, chao y bendiciones.